Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 60. Ayer decíamos que 60 es un número súper chévere. Quiere decir que hemos hecho 300 de estos vídeos y eso es una maravilla. Esta semana la vamos a llamar, esto es un desastre y se refiere como a algo que me di cuenta durante la semana pasada cuando estaba dictando un taller y tiene que ver con el carácter de mi pintura sucia. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, listo, comenzamos. Hoy es martes, martes de español. Volvimos. La semana pasada no pudimos estar con ustedes, estábamos un poquito tristes. Yo estaba dictando un taller, mi primer taller virtual. Ayer comentaba que fue una decisión así súper compleja para mí porque pues yo me siento muy cómodo dando mis talleres físicos, ni siquiera sé cómo referirme a los talleres que yo solía dar, o sea, en un espacio con gente. No sé cómo se le llama eso ahora, un taller físico, un taller real. Pero la semana pasada di mi primer taller virtual y estaba muy inseguro porque una de las fortalezas que yo creo tener y que está, iba a decir que está en mi personalidad, pero honestamente yo no creo que sea parte de mi personalidad porque yo soy introvertido y soy súper tímido. Pero la manera como combato esa naturaleza que yo tengo es intentando ser súper sociable y metiéndome en circunstancias en donde tengo que hablar y tiene que haber un intercambio constante y pues por eso terminé enseñando 12 años feliz ahí en la universidad y compartiendo unos momentos extraordinarios con todas las personas que fueron mis alumnos durante todo ese tiempo. Pero sí, quizás aunque no sea parte de mi naturaleza, aunque yo no me sienta del todo cómodo, siempre he creído que soy una persona más útil para la demás gente cuando físicamente me encuentro ahí, cuando estoy en un espacio y comparto con esas personas. Y yo hablaba de cómo ayer es importantísimo ese sentimiento, esa sensación de que uno esté ahí con la gente trabajando. Quizás de las cosas más importantes en ese intercambio es que uno se puede dar cuenta de la manera como las personas se enfrentan a la pintura, la manera como las personas están tratando de resolver una intención en pintura y las decisiones que toman las personas al tratar de acercarse a esa intención. Esas son cosas que son, digamos, fácilmente reconocibles, son muy visibles cuando uno está haciendo un taller presencial, cuando uno se está dando cuenta de cómo trabajan las personas. Y yo creo que ahí es donde yo soy súper útil. Yo creo que ahí es donde yo me doy cuenta de lo que está pasando y puedo no intervenir, pero puedo ofrecerles trabajar al lado de ellos, hacer como un apunte al lado de la pintura que están haciendo o pintar sobre la pintura que ellas o ellos estén haciendo si no tienen ningún problema con eso. Y yo creo que ahí es donde puedo reconocer algo y tratar de comunicar como a mi parecer, porque pues estas cosas son absolutamente subjetivas, esa persona podría acercarse un poco más a la intención que tiene al trabajar. Porque siempre parto de eso. Nunca es hacer que la persona trabaje un poco más cercano a mi trabajo. No, yo creo que eso no tiene ninguna validez. Sino yo primero hacer un esfuerzo por reconocer lo que la persona está tratando de decir y yo tratar de interpretar eso y decirle a la persona, yo creo que de esta manera se puede acercar usted a lo que usted está tratando de hacer. Entonces la persona, la intención de la persona es lo que se convierte en lo más importante, no mi manera de trabajar. Mi manera de trabajar pues es importante para mí, pero en un salón o en un taller uno nunca puede ser el que se impone por sobre todas esas personas. Digo todo esto porque estaba muy nervioso porque no sabía si en un taller virtual la manera de evaluar una pintura virtualmente es curiosa, es distinta, es totalmente distinta a ver a una persona trabajando ahí enfrente de uno. Siempre me dio como susto. No es porque no lo pueda hacer. Yo creo que uno puede hacer lo que uno quiera, pero a mí no me gusta hacer cosas en donde yo me siento inútil o en donde yo no hago un buen trabajo. Cobrarle a la gente por algo para que después se den cuenta que el resultado no fue el que ellos esperaban. Para mí es como, no sé, la mayor decepción del mundo. Si yo no puedo rendir en esas circunstancias, se me hace que pues fracasé terrible así como pintor y como instructor. Y esas son dos cosas que a mí me interesan muchísimo profesionalmente. Pero pues me lancé, me lancé a tratar de encontrar una manera de solucionar, digamos, ese aspecto virtual. Realmente traté de diseñar un taller donde había retos, unos retos particulares para cada día y creo que eran súper chéveres y nos fue re bien. O sea, los resultados fueron fantásticos y ayer decía algo que es súper importante, que es que me siento como bendecido porque siempre he contado con gente en los talleres que doy que es súper talentosa, súper, súper talentosa. Y eso hace que el trabajo de uno, pues no es que sea fácil, porque igual uno se trata de exigir muchísimo para que personas que son tan talentosas sientan que lo que les puede aportar uno sea valioso. Entonces uno se trata de exigir muchísimo. Uno trata de decir, bueno, pues voy a dar el máximo que puedo dar porque pues estas personas de verdad le pueden sacar el máximo provecho a cualquier cosa que yo esté diciendo. De nuevo, pienso que soy muy afortunado en que he conocido personas que me deslumbran totalmente con el talento que tienen y que me sorprende además que estén en un taller conmigo. Yo siempre les digo, no, pero ustedes que están haciendo acá. O sea, hasta me siento yo mal cuando ya son personas que no me necesitarían para nada. Muy agradecido con la vida que me da la oportunidad de conocer a gente tan increíble, tan talentosa. Vayamos al tema de esta semana y tratemos de conectarlo con esta historia que les estoy contando de cómo nos fue en el taller la semana pasada. Durante el taller me di cuenta de algo que es pues inherente a mi pintura y es algo que yo ya acepté hace muchísimo rato. O sea, es algo que yo entiendo que es parte fundamental de mi pintura. Siempre lo he entendido y siempre lo he reconocido en mi pintura. Yo no tengo problema con esto, digamos. Esto no es cuestión de que yo sea inseguro acerca de este aspecto de mi pintura. Pero cada vez que yo puedo contextualizar lo que yo hago y compararlo con el trabajo de otras personas, me doy cuenta de lo gris y sucia que es mi pintura. O sea, es inmunda. Mi trabajo de paleta es horroroso. Yo soy feliz. Yo soy feliz con eso. Yo siempre he dicho que yo soy como un cerdito en el barro. Yo en vez de ser una mariposa soy una polilla 100%. Soy feliz siendo una polilla. Pero es muy chévere, muy interesante uno darse cuenta de cuán polilla es cuando de repente estás rodeado de mariposas. O sea, y creo que eso fue lo que me pasó la semana pasada. O sea, que había gente que estaba utilizando la paleta que yo promuevo, la paleta que yo pues les pido tener porque pues como voy a ser el instructor, quiero hablarles de color desde la paleta que conozco. Y ahí es donde me doy cuenta que pues sí, yo conozco mi paleta. O sea, mi paleta es de las cosas que más conozco en la vida. O sea, la podría comparar con cualquier relación que tengo con seres humanos a los que amo. Pero es impresionante porque yo conozco así a ojo cerrado las opciones de color que tiene mi paleta. Pero cuando veo cómo utiliza mi paleta un grupo de personas que en últimas son pintores totalmente distintos a mí, pues el cerebro se me estalla porque me doy cuenta que solo conozco un aspecto chiquitico de mi paleta. Es decir, las decisiones de color que yo entiendo dentro de mi paleta, pues sí, yo siento que son súper cercanas a mi sensibilidad. Pero no quiere decir que sean las únicas que son posibles desde la paleta que yo trabajo. Y eso es terriblemente evidente cuando uno ve personas súper talentosas pintar desde las variables que utiliza uno para pintar. Entonces siempre se me expande mi horizonte aún más. O sea, yo siempre pienso que conozco esos límites porque todo tiene límites, pero conozco esos límites inherentes a mi paleta, a mis herramientas. Y no, cada vez que doy un taller o cada vez que conozco a alguien que está trabajando dentro de las mismas condiciones que yo trabajo, pues todo se expande y es increíble. O sea, sensación es impresionante. Pero también solidifica el hecho de que yo soy un pintor súper restringido por decisión. O sea, yo quiero ser ese pintor. Yo he reconocido en mí que quiero ser un pintor que trabaja dentro de un rango tonal muy limitado, que trabaja dentro de un rango de matices muy limitado y que normalmente, porque pues si tengo que describirlo así, normalmente pues sacrifico muchísimo la saturación en las mezclas de mi pintura. Yo cancelo constantemente todas mis mezclas. Es decir, yo estoy buscando alternativas para neutralizar mezclas y generar matices todo, todo el tiempo. Entonces me pasó algo muy curioso la semana pasada que es que me tenía que ver mientras pintaba. O sea, estaba todo el tiempo viendo el monitor del computador mientras pintaba. Y esto es como muy similar a hacer un live de YouTube, hacer un video en vivo. Pero no sé, esta vez creo que de nuevo por estar al lado de personas que me estaban demostrando todas estas áreas y todas estas posibilidades dentro de mi paleta que yo no conocía y que yo quizás creía conocer. No sé, me dio duro. Esta vez como que me dio duro y me di cuenta, uff, o sea, uno conoce muy poco. Uno cree conocer muchísimas cosas y uno al final se da cuenta que conoce muy, muy poco. Entonces eso fue una maravilla, pero también tuve la desgracia, la desgracia de verme pintar en el sentido de que me puse a examinar mi paleta todos los días y soy un desastre. Y así se va a llamar esta semana. Esto es un desastre. Si yo le tratara de enseñar a alguien fundamentos de pintura a partir de mi práctica de pintura, no, apague y vámonos, chao. O sea, fatal, fatal. De ahí no sale ni un pintor. Me pueden dar 100 personas y no saco una pintando. Porque es que la manera como yo trabajo, pues es mía. Porque es la manera como yo llegué a trabajar. Esos fueron los descubrimientos que yo fui haciendo. Esas son unas decisiones que yo ya tomé y que acepté y que las acepté porque creo que son cercanas a mi sensibilidad. Creo que son honestas a mi sensibilidad. Creo que reflejan mi sensibilidad. Entonces no son decisiones fáciles ni prematuras. No creo que sean como decisiones que uno toma a la ligera. Cuando uno va caminando por ese camino se da cuenta que todas esas opciones que están enfrente de uno no son variables superficiales. Al final son opciones que van a determinar el carácter de lo que uno hace. Y yo creo muchísimo en que si lo que uno hace es cercano a la sensibilidad de uno, uno va a estar tranquilo y feliz pintando siempre. Si entre esas cosas hay una empatía, qué delicia pintar. Qué delicia pintar porque siempre va a ser una herramienta que le enseña a uno muchísimo acerca de uno mismo. Entonces la retroalimentación ahí va a ser constante. Y eso para mí es importantísimo. Entonces no es que yo tenga un problema reconociéndome como un pintor desaturado, gris, sino que cuando me veo contextualmente comparándome con otros pintores, pues sí, siempre me sorprendo un poquitico. Entonces esta semana la vamos a utilizar para apropiarnos otra vez de esa voz y sentirnos otra vez cómodos. Para ustedes esa voz puede ser otra cosa. Para mí tiene que ver con llegar a otra vez aceptar que pues sí, soy un pintor desastroso, que mi manejo de paleta es terrible, es terrible. Tenemos que aceptar eso porque ya qué más da. ¿Ya cambiar ahorita? No, yo ya soy muy terco, yo creo. Pero entonces lo que tengo que hacer es decir, bueno, ya me di cuenta otra vez del pintor que soy cuando estoy al lado de otros pintores. Pues reforcemos eso que soy. Utilicemos esta semana para decir, pues sí, esto es lo que soy. O sea, normalmente soy un pintor sucio, pinto con muchísimo mugre, mucho gris y pues uno tiene que aprender a estar bien con eso y a cargar todas esas cosas que parecen carencias de una energía potentísima que haga que se pueda generar una pintura súper emocionante a partir de eso. Ah, bueno, y condición para esta semana y ha sido una condición que se ha adueñado de nuestros ejercicios así de una forma medio subrepticia, pero es que la paleta Zorn, la paleta de cuatro colores, es una paleta que, no sé, es como una boa que me está estrangulando y yo estoy feliz. No, me acabo de dar cuenta que eso sonó un poco kinky y extraño, entonces mejor no nos hagamos esa imagen mental. Pero no, me di cuenta que es una cosa a la que yo vuelvo constantemente. Me fascina, me fascina, o sea, me fascina así como me fascina comer lentejas con arroz. Comer lentejas con arroz para mí es la gloria, o sea, ustedes me pueden dar eso todos los días y todos los días voy a ser feliz. Estoy seguro, 100% seguro. No es de esas cosas que uno dice, no, sí, pero al día 40 se va a aburrir. No, yo no me aburro. Si no me aburro pintando todos los días, ¿por qué me va a aburrir de comer lentejas todos los días? Entonces, me di cuenta, Zorn igual lentejas, es lo máximo. Y cuando quiero tratar de solucionar cosas en pintura, cuando quiero tratar de explicarme cosas muy, muy fundamentales en pintura, tiendo a esa paleta, tiendo a devolverme, aunque devolverme no quiere decir que esté siendo retrogrado, pero tiendo a devolverme hacia esa paleta porque la encuentro perfecta. Mi uso de ella no es perfecto, pero siento que fundamentalmente, digamos que la esencia de esa paleta, las decisiones con las que fue diseñada son perfectas. Esa paleta lo que le está enseñando a uno es que uno interpreta en pintura. Es que uno está traduciendo a pintura. Uno está tratando de entender durante una pintura. Habla de una transición que existe cuando se pinta. Entonces, para mí eso es fantástico. Eso como que me refuerza un poco tonón de cosas que yo considero importantísimas y que son la base de la pintura. Entonces, esta semana vamos a seguir con esta paleta de Zorn. Si están un poquito aburridos con la paleta, pues les pido disculpas, pero no. Tampoco. No. Esta paleta es increíble. Toca aprender a quererla. El que no quiere lentejas, pues se le dan dos platos. Tranquilos que en el futuro estoy seguro que vamos a usar una paleta un poco más amplia y vamos a hacer otras cosas con el color. Pero por ahora es importante para mí tratar de retomar como ese poder que tiene esa suciedad en mi pintura. Y siento que lo más adecuado es acercarme a esa intención desde esta paleta de cuatro colores. Ahora, cuando hablo de trabajar sucio, no quiere decir que yo ahora vaya a ser un lodazal en mi pintura. No, no, no. No quiere decir que las decisiones en mi pintura sean arbitrarias y que yo voy a lanzar pintura donde caiga y que voy a pintar casi que ciegamente. No, 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 no. Para nada. Para nada. La suciedad, esos tonos grises son inherentes a mi pintura. Esa decisión de no estar limpiando constantemente mis pinceles es una decisión consciente. La decisión de que las mezclas que ocupan espacios en mi paleta se estén constantemente infectando una a la otra. De nuevo, esas son decisiones. ¿El resultado de eso qué es? Pues una pintura sucia. Yo creo que yo soy el ejemplo perfecto de cuando un instructor de pintura lo mira uno así súper decepcionado y le dice no, es que ese color está sucio. Yo soy la definición de esa persona que sintió que ese comentario que hablaba de una deficiencia pues también podía ser una cosa que potenciaba la pintura. Entonces yo asumí eso feliz y creo que pues la pintura de ayer, la pintura con la que comenzamos este ejercicio durante la semana, es chévere. Es chévere porque es una pintura que no es que se asocie uno a uno ese mugre con el sujeto de la pintura. Es decir, lo más fácil es que uno pintara una atmósfera gris, pesada, envolvente, afectando la manera como se percibe el sujeto de nuestra pintura con el manejo de una paleta que termina siendo sucio. ¿No es cierto? Ahí sí hay como una paridad uno a uno. Pero también lo chévere es coger ese manejo que yo puedo tener natural con mi paleta y hablar de cosas frágiles o cosas muy sensibles que aparentemente necesitarían otro trato. Para la pintura de ayer escogí hablar un poco de mi mamá y cómo ha sido pues durísimo pero también fortalecedor ese proceso de recuperación que ha tenido y de cómo el caminar es algo que se tiene que volver a hacer y se tiene que volver a hacer de una manera súper distinta y es casi como si se estuviera enseñando otra vez a caminar. Eso se me ha hecho fascinante y pues yo ayer lo dije, mi mamá es la persona que yo más respeto en esta vida, en este planeta. Entonces para mí verla, tener que hacer todos esos esfuerzos es increíble y sólo hace que tenga aún más respeto por ella. Entonces quería pintarla como traspasando ese umbral del cuarto de ella, que es un cuarto que pues el día en que pudo caminar y salir de su cuarto pues es un día como importante. Esas son como pequeñas metas así súper bonitas que se hacen día a día. Entonces se me hizo súper lindo. Ese umbral que logró traspasar con ese caminador que además no tiene el travesaño. Ese caminador sería un desastre porque la persona que lo usa si no tiene un travesaño uniendo esas dos patas con esas dos ruedas pues se caería. Quité esa varilla que es el travesaño como para que existiera una noción de fragilidad aún más grande y el resto fue ese manejo suelto de tratar de entender que aunque mis decisiones pueden ser sucias, al final de lo que se está hablando no tiene que ser sucio. No quiere decir que uno se vea sujeto o amarrado a la manera de expresarse sólo por el hecho de que la práctica de pintura tenga un carácter específico. Desde ese muladar que es mi paleta se pueden decir cosas súper bonitas creo yo. Entonces el esfuerzo de ayer fue ese. Para hoy mantuve como esa idea de fragilidad que estaba presente en la pintura del lunes y quise hacer algo que hacía un poquito de eco de la semana antepasada donde me di cuenta que pues para resumirles aunque ya seguramente todos ustedes oyeron esos vídeos pero me di cuenta que no tiene que haber algo fascinante dentro de ese ejercicio para después ser traducido a pintura para que la pintura sea emocionante. El ejercicio de pintura puede nacer de nada. Entonces quizás mezclando esa idea de ese vacío, de ese bolsillo vacío, de ese bolsillo al que uno mete la mano por una tercera vez a ver si de pronto encuentra plata esa tercera vez. Las primeras dos no había pero de pronto la tercera vez que metió la mano al bolsillo encontró un billete así súper doblado que se estaba escondiendo en alguna esquinita. La idea es representar uno de estos frascos, hacer un frasco de miel, representar uno de estos frascos de vidrio vacíos. Lo que llena al frasco no es lo emocionante. Ahí no es donde está la esencia que necesitamos para poder pintar. De pronto el frasco está vacío y está bien que esté vacío. Quizás hablando de esa fragilidad, de ese frasco de vidrio, de la necesidad de tener una mano sensible para hacer esas elipsis, muchas veces envolventes o concéntricas que hay dentro de esa idea de frasco. Todas esas decisiones pasadas no por una mano sensible sino por una mano pesada como la mía, como diría Fontana Rosa, pesadas como tortugas. Yo creo que eso es súper bonito, que el sujeto de nuestra pintura vaya un poco en contravía de lo que podemos hacer naturalmente, pero que al mismo tiempo esté tratando de hablar de una sensibilidad interior mucho más expansiva. Quedé muy contento con los primeros dos esfuerzos de la semana. Vamos a ver cómo nos va con el resto de la semana. Pero bueno, eso es todo por hoy. Les damos las gracias. Estamos súper contentos por estar de vuelta otra vez. Y los invitamos a que vean el resto de esta semana para ver cómo puedo explorar esa calidad que siempre he reconocido en mi pintura, pero que por momentos como que me asusta, que es que yo sea un pintor mugroso, pulgoso y que yo acepte esa calidad que hay en mi pintura y que la potencie para darme cuenta que esas no son deficiencias, sino que esos son unos hallazgos súper bonitos y que pueden acercarme muchísimo a lo que es mi sensibilidad y en últimas poder transmitir esa intención que tengo con el pintar de una manera mucho más fuerte y mucho más eficaz. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao. Gracias.